Bueno, buenos días a todos. Disculpen la tardanza en empezar con la conferencia, pero tenemos un problema de reconocimiento de la grabación que se ha hecho durante los ensayos o durante el momento en el que se hace la representación total de la zarzuela y eso es lo que en este momento estamos intentando entre unos y otros y entre el servicio técnico de la propia universidad que espero nos llegue ya a intentar resolver la razón por la que estamos empezando un poco tarde. Bueno, me acompaña a mi izquierda Tomás Marco. Yo creo que no necesita presentación porque todos ustedes lo conocen. Tomás es uno de los grandes compositores de este país. Si uno intenta hacer un recordatorio de nombres, pues el nombre de Tomás Marco siempre surge. Ha tenido, es en la actualidad y desde hace ya bastantes años, académico numerario de la Real Academia de Villas Artes de San Fernando, donde tenemos el gusto de compartir desde hace poco un espacio. Y Tomás ha sido, pues entre otros muchísimos cargos que ha podido tener el director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, ¿no? Además de su faceta como compositor, es un intelectual de trayectoria muy reconocida, con publicaciones muy importantes sobre obras y libros relativos o sobre la temática del siglo XX. Bueno, la razón de que hoy nos encontremos todos aquí es porque este centro, el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música, establece un convenio de colaboración con la Fundación Guerrero, de compositor guerrero, zarzulero, compositor de zarzuelas y de bandas sonoras y en muchísimos repertorios que a ustedes les sonará. Y este convenio ha sido un proceso largo de acercamiento que se pone en marcha el año pasado a partir del mes de mayo. Nosotros llegamos al acuerdo, la razón fundamental del establecimiento de este convenio es dar una visibilidad mayor a la frazuela. Primero, a través de este marco que nosotros tenemos llamado Universidad, lógicamente, y porque además, como saben ustedes, esta Universidad Autónoma de Madrid tiene un ciclo de conciertos, el ciclo de grandes autores e intérpretes de la música que se desarrolla en el Auditorio Nacional y que eso nos plantea una capacidad de actuación muy amplia frente a lo que podrían haber sido otras posibilidades. Ese convenio al que se llega al acuerdo y que el propio patronato firma y firma a la universidad en el mes de diciembre del año pasado, se centra en este primer año en una actividad que lleva este primer ciclo de conferencias que se empezaba hoy día 12 con Tomás Marco y esa zarzuela que tendría que haberse estrenado el día 5 de abril, cosa que como todos sabemos no ha sucedido. La idea era que la propia universidad, el alumnado, hubiese asistido a los ensayos, al teatro de la zarzuela, cosa que solicitamos y cosa que se nos denegó y que se hubiera podido ver la zarzuela para que después, evidentemente, teniendo aquí a Tomás Marco, al compositor, hubiésemos podido debatir con él que era una razón mayor de ser al haber tenido la oportunidad de haber podido asistir a ese extremo. La semana que viene, en jueves, puesto que son tres jueves secuenciados, vendrá Antonio Gallego, que imagino ustedes también lo conocen, ha sido el director de la Fundación Farmarch de toda la programación cultural, académico también de Bellas Artes, y él nos va a hablar ya, digamos, de la presencia de la zarzuela en el cine y su vinculación. Y el siguiente jueves vendrá González de la Puente, que lo conocerán ustedes también como crítico, es asesor de la Fundación Guerrero, y ya nos hablará un poco de las perspectivas de la zarzuela, un poco la situación presente y proyectos, digamos, de futuro. Hemos tenido también la oportunidad de tener en el propio máster en la asignatura de gestión musical que imparto yo, de gestión cultural y patrimonio musical, a la directora de la Fundación Guerrero, a Rosa, que la tenemos aquí presente, que vino precisamente a explicarnos una conferencia, darnos una clase magistral sobre cómo se gestionaba la Fundación Guerrero, su pasado, su presente y sus proyectos de futuro. Y esperamos que en la temporada siguiente, es decir, no en la temporada 18-19, sino en la temporada 19-20, pues encontremos un espacio de colaboración que fue una de las razones prioritarias o importantes de nuestro acercamiento, que sería la coproducción de una zarzuela, evidentemente de formato pequeño de cámara, para poderse realizar en el propio Auditorio Nacional, que sea nuestro proyecto. Y lo que hemos hecho, pues, contra viento y marea, es mantener el proyecto que esta universidad había firmado con la Fundación Guerrero. Y, bueno, yo quiero agradecer, ante todo, a Tomás Marco, pues que lo tengamos hoy aquí presente y que, bueno, yo le cedo ya la palabra, porque lo importante es que tú, pues nos hables de lo que te parezca oportuno en torno a Policías y Naciones. Pues muy bien. Vamos a intentar escuchar alguna cosa, porque tengo que ver qué pronunciar, pero parece que hay problemas. De momento hay uno convertido en una cosa, así que diré por favor, pero esto ya veremos. En la medida que vayamos llegando, si no se puede, por lo lamentable. Bueno, yo me interesa por las zonas de siempre. En mi casa se conoce a las zonas de pequeñito. Y, bueno, no sé... ¿Tienes un poquito más alto? Sí. Ahí me parece el micrófono, ¿sabes? A ver si conecta. Sí. Tengo la mano con culos. Acércate, lo tomas. Sí, pero... Que no quiere tener la mano. Tengo la mano, no puedo. No, pero es que estábamos ahí. Bueno, a ver lo que puedo. Vamos a ver. Bueno, decía que sí, que me habéis que estar por las zonas, que he ido a las zonas, que conozco bastante bien la zonas de la zonas. ¿Vamos a ver si le parece? Sí. Bueno, me interesa, zonas conozco. No, de hecho, Alfonso Aipón, que estoy exagerado, siempre dice aquí en bar, todo el mundo que le quiere escuchar, que soy el que más sabe zazola en este país. No es cierto, pero bueno, se lo agradezco que lo diga. Y, sin embargo, pues usted me dirá, pues nunca he escrito una zazola, pues no. Y eso que he escrito siete óperas, la mayoría estrenadas, un ballet, bastante ola vocal. ¿Y por qué no he escrito una zazola? Pues porque no se escribió la zazola. Y yo no se escribía. ¿Y por qué no se escribió la zazola? Pues por muchísimas razones. Una, porque faltan teatros que la zazola. Otra, porque falta interés, porque los autores hablan teatro. musical, este tipo. Se dice que es que los autores no quieren hacer una zazola, pero no conozco ningún suicida que se ponga de una zazola sin saber que se tiene una cierta posibilidad de que se la hagan. De hecho, eso no ha ocurrido prácticamente nunca. Y por eso, desde hace un montón de años, pues no hay ninguna zazola nueva. De hecho, en los años 80, 80 y 81, se estaban dos zazuelas de, o llamadas zazuelas, de Moreno Buendía, por un lado y Fuente de Oscura por otro, que no eran zazuelas. Por lo menos lo que yo entiendo de una zazuela, de la realidad musical, lo estoy diciendo por su calidad, sino por el género. Y esto, en último término, aún lo que no siento que fueran zazuelas, que ya digo que para mí no son, serían las últimas que se han compuesto. Lo cual, pues si duramos prácticamente 40 años sin ningún estilo de zazuela, yo creo que es más. Las últimas zazuelas es como pusieron los zazuelistas de antes de la guerra, y después de la guerra. Comusieron los más noferos, son zazuelas y con el otro. Bien, hubo algunos intentos, un concurso, la Junta de la Junta de la Carrera, durante un par de años, hizo un concurso, se presentó gente, pero la gente que se presentó, o bien era, no, pero no más ya es tarde, la gente que se presentó, pues o bien era limpia de cajones de gente muy mayor, que se veía que lanzando las guías son realmente unas 30 o 40, o bien, pues cosas que no eran demasiado buenas. Aún ha sido una cesi, una de las veces, una obra que a mí me gustaba, y que yo creo que se veía, la de este, una obra de Marano Balbo, por otro lado, que ya murió, que tenía mucho talento, sobre todo un talento de la música vocal, pero bueno, para que yo, a pesar de la cesi, pues no sosté. Bueno, así las cosas, pues nadie ha seguido haciendo esta azuela, evidentemente, pero bueno, que yo sepa. Y el año, la temporada 14-15, Pablo Miramonti, que era entonces director del Teatro de la Carrera, le encargó a Álvaro de Ramo, el escritor y el director del cine, que hiciera, remodelara los textos, e hiciera unas versiones escénicas dirigidas por él, sobre tres azuelas antiguas, que buscaba el doctorado. Aquello pasó muy desapercibido, porque lo hicieron mal, al final del temporada, nadie sabía que había ido a cada una, ¿verdad? Pero aquello tenía cierto interés. Y Miramonti quedó encantado, le preguntó a Álvaro de Ramo, si sería capaz de escribir un libro para un más azuado, pero para hacer la obra. Pero luego dijo que por qué no, que sí, que no sé si era el que la trabajaba, que lo hacía, pero que tenía que buscar a alguien que hiciera la música. Entonces, a Álvaro de Ramo, resulta que, aparte de que nos conocemos de toda la vida, porque fuimos compañeros de universidad, pues, en la misma edad, después hemos visto en diversas ocasiones, escribimos los dos en el Día del Mundo, sobre el Pericolación, sobre el Pericolante, y, por eso no tenemos una historia. Y por otra parte, finalmente conocían. Y llegaron a la conclusión los dos que quizá no hubieran de la vida, no lo dijeron, y como uno pica siempre por los retos, dije que sí, era una locura porque le decía que sí, que hacíamos la razón. Y nos pusimos a hacer la razón fuera. Nos pasamos todo el verano, primavera verano del 2015, discutiendo qué tenía que ser una razón fuera, a lo mejor me traía obras que a través suyas que ya existían, y yo inmediatamente me rechataba, no porque fueran malas, porque no me parecían que eran textos con una razón fuera. Yo decía que había que hacer un texto nuevo y que había que hacerlo con ciertas reglas que son las reglas de la razón. Y yo decía pero ¿cuál es una de las razones? pero una de las razones nadie lo sabe porque hay razones de mucho tipo y hay razones de tantos desde el punto de vista lacrimógeno, las razones desde el punto de vista regionalista, así desde el punto de vista que quieran. Pero la esencia de la razuela, por lo menos de la razuela madrileña y de las mejores razones, es un argumento que sea de la actualidad, que sea de cosas que están pasando en ese momento, que sea relativamente crítico o lo crítico que se pueda y que más sea divertido. No quiere decir que no pueda ser un drama porque puede ser un drama, de hecho porque tiene una gran mesa que es un drama en el fondo, porque la gente sabría mucho, pero tiene que ser un desarrollo divertido. Tiene que tener partes a hablar, lo cual quiere decir que no puedo hacer una búsqueda continua de una obra, lo que tengo que hacer números cerrados, en sí, y eso lo que hay que hacer. nos tuvimos de acuerdo que de repente un día dijo, bueno, y si hacemos una cosa sobre la corrupción política y dije, sí, ese es un tema, porque es un tema de actualidad y ahí se puede hacer. Entonces, pues nos pusimos a hacerlo por el método en que trabajaban antiguamente los libertistas y los componentes. Pero traía cosas y yo decía, pues esto no, esto sí, ¿por qué no me desarrollas esto? ¿Por qué no me haces esto? Esto es lo que se me ha ocurrido a mi YouTube en un texto. Pues mira, acabo de hacer un número musical pero como no me había desarrollado el texto le he puesto un monstruo. Peinalo y así estuvimos trabajando nos divertimos muchísimo. Yo lo llevo generalmente en el Paseo Rosales hablábamos toda la tarde allí discutiendo en un chiringuito y al final pues como corría pisa la cosa porque Pina Monti quería estudiarla en noviembre del 2016 pues bueno, y pisa para poderla tener terminada a finales de 15 casi un año no sé lo que se necesita para hacer materiales para enseñar a los muchachitos. Buscar elenco, etc. Bueno, desgraciadamente Pina Monti pues en ese otoño de 2015 le ofrecieron la leyenda de la Ópera de Nápoles y naturalmente salió escapado de Nápoles en la escuela porque estaba hasta morro no de la farzuela sino del ministerio que enrique la parte por lo cual pues se fue y nos dejó desnudinos porque llegó otro nuevo director Daniel Bianco con el cual nos reunimos y que debo decir que estoy muy agradecido en el banco Bianco porque no era un proyecto suyo y siempre ha dicho que no era un proyecto suyo pero que asumía lo que había hecho el precededor y que salía lo único que él no iba a hacer en noviembre del 2016 porque tenía una temporada preparada que quería hacer y que quería ver como es comprensible y que quería hacer pero que valería la siguiente y obviamente la aprobado para la siguiente bueno pues debo decir que se preocupó mucho también de nuestro reparto realmente del reparto yo he intervido muy poquito si en la dirección musical tiene que existir muchísimo que fuera en la jornada latinal y la dirección artística también la buscó en un poco también por la tele con lo cual yo no había trabajado nunca pero debo decir que el trabajo con todo el equipo ha sido maravilloso que Carmen Bordacelli ha hecho una versión verdaderamente fantástica cada detalle y todo su tipo lo he citado cada movimiento cada palabra cada cosa que se dice se hace la parte escénica es muy limpia con unos giratorios y con una pasarela que también es giratoria y muy poco más hay artefactos que abunden y que estornen porque la obra se transcurre muy de esos espacios y había sugeridos los espacios no tener un recorado fijo pesadísimo y el reparto pues estaba compuesto por Manuel Alza que hacía años que yo no había visto cantar pero que está estupendo que es el varito hace el papel más sobre el principal luego su contrapapel del barco bajo que es José Antonio García luego hay un papel que es la mujer del personaje que se lanza que lo ha hecho María de Boca ha hecho un descubrimiento y ha hecho crecer el personaje y lo ha ido animando a partir de los ensayos y luego los dos hijos que son que eran Rocío Pérez una excelentilla cantante y un tenor que yo creo que un gran tenor que es Pablo García López que lo hace también de una manera escupeta bueno hemos estado ensayando desde el 26 que empezamos ha sido un trabajo meticuloso día a día por que no lo sé generalmente del final ni cortarlo al final había días que empezaban a las 11 de la mañana con piano y cantantes interrumpía las 2 comía y a las 3 se metía con el tema con el piano y dirigían todo el rato y a las 11 de la noche se iba en casa días y días de 12 horas de trabajo terminando una partitura milímetro muchísimo mejor que yo además hay infinitar que mejor que yo con que saludo y realmente pues se ha ido desarrollando primero en la sala visto primero en la sala de ensayo o ya pasamos a la zona aquello funcionaba muy bien y luego de repente pues un día el señor secretario de Estado tuvo a bien sacado una noticia bomba de que iban a fundir la persona con lo real y sin consultar con nadie ni negociar con nadie ni saber qué demonios iban a hacer porque no explicaba qué iban a hacer naturalmente se armó la de Dios es Cristo se declararon a una huaca y bueno y la huelga fue más primero decidieron que no hacían el estreno que tampoco hacían la última pues bueno teníamos tres para hacer pero luego ya posteriormente no se hacía ninguna y de hecho pues no se había hecho ninguna y nada nos hemos pasado ahí todas las funciones poniendo los intérpretes iban dos horas antes los maquillaban los pintaban los vestían y a la hora que empezaba la huelga pues le decían que se fueran pero si no hacían todo eso no comen pues tenían que hacer entonces ha sido así ayer acabamos la última la última no funciona y ya está todo lo que ha ocurrido con el desarrollo de la obra bueno nos hablaremos si esto tiene futuro o no pero vamos a empezar a hablar de la obra de sí ¿tenemos todos los ejemplos? no son cuatro sí son cuatro gracias a Donfo que es un genio de la informática y de la electrónica o sea que vamos a asistir al nacimiento bueno debo decir que los ejemplos que he traído son cuatro números pero son cuatro números que yo he grabado con un aparatito de mano sentado en el patio de butacas en un pregeneral o sea que tampoco crean que es la noche de algo forno que les voy a poner aquí pero bueno por lo menos más o menos se ve lo que es la novela bueno la obra se llama Policías y ladrones que creo que es un título muy garzolero por otra parte pues no sé como Gloria y Peruca como Pan y Toro como todas esas dicotomías que tienen muchos tipos de funciones y tiene personajes cantados y algún actor que no habla el personaje principal casi principal se llama el presunto implicado luego hay el policía que es el que detiene el presunto implicado luego está la hija que es hija del policía el hijo que es hijo del presunto implicado y luego está la mujer del presunto implicado luego hay personajes de actores y bueno las tesituras son el presunto implicado el barítono el policía el bajo la hija y el hijo son soprano lírica y tenor ligero y la mujer del presunto implicado es una soprano coloratura y como hay un ejemplo en el que hace bien de coloratura como Mariano José es verdaderamente extraordinario en esa época luego hay algunos actores por ejemplo Paco que es el único que es un chofer luego está la llamada la vistosa señora señorita que me explicaré que hace la vistosa señorita y luego hay recursos criados amigas un ruso mafioso si portaste el papel o que no diga nada un manate chino que también es importante o que tampoco dice nada y luego representante de los medios fotógrafos, radios cámaras de televisión que parte son gente del pueblo y parte son actores y la drama ahora empiezo pasamos páginas primero el escenario coge varios espacios que deben surgir y después explotamente sin descartar alguna proyección hay como una especie de cilindro en el centro que es una puerta giratoria la puerta giratoria tiene muchas funciones porque se nos emplea muy bien la verdad que funciona claramente una gran plataforma que es la niacinatoria y otras y en la pantalla donde se proyectan cosas desde noticias como el presunto explicado en la sala de la cárcel o el vuelo en la sala del aeropuerto y muchas otras cosas o en la sala del caribe o cuando el presunto soborno o sea el millón de euros y cosas se empiezan en un espacio carcelario donde el presunto implicado que es un hombre de vida de edad con una valedina traje y probata y la gente le pone el nombre inmediatamente que me hago joder que no lo pretendía que fuera nadie en concreto porque como además la realidad imita el arte después de que ya habíamos hecho la opera han surgido otros casos que ya estaba mostrando aquí como por ejemplo las señoras que firman y los entenantes que firman o las señoras que dicen que tienen una herencia todo eso no existía después ha existido o sea que realmente la primera escena es la entrada en la cárcel del 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 implicado que es recibido por todos los medios de comunicación y por los presos para los presos es una especie de héroe para los medios de comunicación pues es un chorizo es una escena bastante larga en la cual pues hay diversas escenas el presidente implicado no se lo cree no se cree que su coalición no lo vayan a sacar ahí él sacó el partido me voy por donde he venido y cosas así y después esa escena cuando ya terminan todos diciendo y esta noche no es su celda y esta noche no es su celda se meten para adentro y empiezan a terminar el aeropuerto donde llegan dos jovencitos que vienen de Italia que son sin saberlo ellos el hijo sin saber que es así el hijo es el hijo del presidente implicado que todavía no sabemos lo que ha ocurrido y la hija es la hija de policía que lo ha detenido acaban de llegar se han enamorado en un erasmus hacen el dúo del erasmus y dicen esto es de gracia si quieres creo que va a estarse actual yo creo que sí y bueno y se van de adoro con su lado y en ese momento pues hay un número musical en el cual aparece la mujer del presidente implicado y las amigas que lo vamos a escuchar pero os leo el texto el coro de la amiga dice no viste nada no sabías nada y la pobrecita firmaba y firmaba y la pobrecita firmaba y firmaba acomodaba firmaba regalaba firmaba y la mujer dice hacerse la tonta firmar y firmar a mí no me pillan yo vivo en la inopia que no me líen mi fortuna es propia las amigas tú vuestra amiga tan baja como él tan calitativa como nosotras tan egoístas como nosotras nunca te amigas bastante te llamamos la tía chiquita no viste nada no sabías nada y la pobrecita firmaba y firmaba hacerse la tonta firmar y firmar hay que gastar hay que aguardar a los paraísos lo tengo que llevar y bueno la mujer acaba cantando a mí no me pillan yo vivo en la inopia y que no me líen mi fortuna es propia y si me acogotan no me falta ciencia para asegurar una buena herencia todavía no había salido una cosa sola y que es un buen herencia así que no lo grito bien bueno eso está mezclado en cierta manera con la escena siguiente porque Carmen lo ha querido mezclar así no es que está escrito así en la que el policía está con todos los amigos policías celebrando el éxito que ha tenido no lo digo a ver cómo se cadena eso pero en todo caso digamos que la escena es la escena de la mujer y las amigas y ahora luchan una cosa es hablar y otra es ver qué demonios hemos hecho con la música y otra es ver 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 que le vienen a detener porque ha sido denunciado por soborno a un funcionario público. Dice, aquí está el cheque, que no lo he cobrado, quiere decir que no lo ha hecho con los sentidos, lo detienen, se lo llevan a la cárcel, y en la cárcel se encuentra con el presunto implicado que ha tenido una relación con los presos, hay números musicales que no lo he hablado, pero estoy resumiendo un poco, y el presunto implicado y policía se encuentran. En principio, se encuentran muy mal, porque son gremigos y porque ha ocurrido algo ocurrido, pero después de un momento de tensión se van acercando el uno al otro, porque comprenden que a los dos nos han engañado de alguna manera. Por otra parte, hay luego una escena doble en la cual la mujer va a visitar a la persona implicado sin importarle mucho la cosa, y dice que ella está haciendo la tonta, que es el papel que le ha puesto, y está encantada, y que se empieza a llevar el dinero por ahí. Y el hijo y la hija visitan a la policía y le dicen que se van, que no tienen ya un erasmo, que se van de España y que hará lo que puedan y verán como pueda por ahí. Bueno, después de todo esto, pues hay una serie de cosas que conducen a una serie de reflexiones de cada uno de los personajes que acaban formando el quinteto, el quinteto donde se ha hecho el final de la primera parte. En realidad la obra no tiene parte, se puede cortar que en algún momento decidieron cortar ahí, que es más largo que el resto de la segunda parte. El presunto implicado está diciendo, yo no lo pensé, no lo admitieron, me creía un dios, resulta que me han hundido. El policía dice, sí, sí, nuestra entera confianza, no se arrede, no se asuste, pero nos robamos el miserio de una operación de fuste, dice, donde me he dejado los dientes. Y la mujer dice, la verdad es que me lo olía, sueldo no, una horlaría, muy feo era el asunto. Distraeré la plusvalía mientras haces el asunto. Y el hijo, ¿cuánto gana mi papá? Mis amigos van en bici, yo vivo con paraja, si pregunto no me dice. Y la hija, mamá tenía razón, no te cases el maridito, al llegar la turbación te dejarán desnudito. El policía también cuando me ha comado la gota me dejaron en pelota. Y el presunto implicado decía, nadie me ha mintido, ya basta, mucho crecía la pasta hasta que se desbordó. No estoy leyendo las frases porque las van diciendo, primero van haciendo dúos, después van haciendo tríos y al final desemboca en un quinteto absolutamente delirante, en el cual hablan todos a la vez, el montaje han hecho que vayan saliendo por la puerta de giratoria, empujándose, que tienen que tomar la voz cada uno, y al final están los cinco, rotando por cada uno que es el protagonista, y es un quinteto que en cierta manera tiene la estructura de los concertantes tradicionales, desde el sexteto de Chihuahua hasta el final de la obra española, pero que realmente desde un punto de vista formal está muy elaborado en ese sentido. Y también desde el punto de vista técnico, la cartuela esta, pues tiene momentos tonales, momentos que son modales, momentos atonales también, todo ecofónico, no, pero atonales sí que tiene, microtonales bastantes, y en este momento pues utiliza sobre todo una superstición de escalas diferentes, escalas diatónicas, escalas cromáticas, escalas de intervalos inferiores al semitono, también otras que son hexátonas, otras que tienen que ver con la escala autófona, y también la escala de torséteros. Todo esto va mezclándose, va pasando un personaje a otro, cada persona que nace un rato, luego lo lanza a otro, y todo eso hace la estructura general del quinteto, que como digo, pues creo que es bastante compleja. Vamos a ver el quinteto. Yo no lo pensé, no me lo admitíamos, me creí en Dios y en el alma armado. Nuestras penas, mirando al comisario, donde en el mundo nos luches, en los brazos de misarios, creamos bien, si, en la operación del monte, donde se han dejado los clientes. Música ¡Suscríbete al canal! 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 musical final, en el cual el coro de presos y el coro de próceres se abrazan, las policías se abrazan con los demás, hay una reunión entre todos ellos, en el cual todos dicen que lo que hay que hacer es hacer como que se llevan bien, porque lo daría a todos, dicen cosas bastante duras respecto a la falsedad de la reconciliación, a cómo es lo que ocurrir, mientras tanto resulta que las mujeres hacen unos incisos, acaba de ligar con un magnate chino, cuando el chino empieza a tirar billetes, ha sido medio de mao, medio de magnate y tal, y pues sale también su numerito, y al final pues todos acaban cantando, que la reconciliación es así, los ricos no acaban cantando allí, están los ricos, los hijos, dicen que ya verán si algún día vuelve, que la verdad es que no es todo tan maravilloso como parece, y acaban todos cantando diciendo, bueno, que por una vez están todos juntos, y que este pueblo tan desagido se puede encontrar aquí, escuchando una zarzuela, como aquellas que mi abuela cantaba tocho y moche, entonces sobre el tocho y moche hay toda una serie de historias, y con eso acaba la zarzuela muy abierta, y da la esperanza a su finalidad, o desde el final, sobre el tocho y moche, no, no todo lo haría. Gracias. 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 de la Universidad y vamos a ir haciendo difusión también porque yo creo que es importante que se conozca, bueno, cómo funciona y cómo suena. Y me imagino, y esto es una pregunta mía, que el encargo este de Pinamonti tenía una proyección del futuro, no me refiero en cuanto a ti, lógicamente, sino había en la mente Pinamonti la idea de, bueno, vamos a empezar a encargar zarzuelas con una forma de regeneración y de poner en valor el propio género o esto era simplemente una cosa accidental que se produjo y que no tenía otros visos de continuidad. Bueno, Pinamonti cuando la encargó no tenía ni idea de que se vea la polis y pesada de seguir aquí. Tenía la idea de ver cómo funcionaba, porque él tampoco sabía muy bien qué íbamos hacer, ¿no? De todas formas, él dijo que pensaba la posibilidad de hablar con algún otro triunfo, una posibilidad de hacerla en Oviedo, de hacerla en Sevilla o en Chica, cosa que bien con nunca se ha planteado, porque bien con, por cierto, que no son productos suyos, lo habíamos pedido en Madrid y yo lo sigo, me he agradecido, no estoy hablando mal en contra de bien con que muchísimo otro, ¿no? Pero, pues, la mentalidad de Pinamonti a otra, Pinamonti pensaba que si esto funcionaba, aparte de hacerlo circular, iba a tener más encargos. Bianco no es partidario de encargos, Bianco ha hecho una especie de concurso de ideas, cosa peligrosísima, porque se va a hacer un concurso de obras, ya en principio, hacerlo de ideas, pues la idea la puedes premiar y después que te salga un podido fantoso. Pero bueno, es su idea, y ya veremos, ya veremos si lo hace, ¿no? Porque el producto es de fusión, ya veremos donde se va todo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Digamos que sin pensar que pudimos más allá, en este momento, está por aquí, en stand-by. ¿Alguna pregunta? No es una pregunta, pero sí, darle un poco las gracias, tanto al autor de la música como al de la letra, de haber hecho algo, como yo creo que debe ser una cercana, y las reglas es lo que más me ha gustado hoy, el haber puesto esas reglas de que sea algo actual, que sí que haya partes habladas y que sobre todo que sea divertida. Y la verdad es que sí que lo parece. En principio, tiene una pinta extraordinaria. ¿Peremos verla alguna vez? Pero que sí, no, la idea era esa, desde luego, y yo creo que si hay que hacer razón en el futuro, y si se hacen muchas, pues lo pueden diversificar, pero que de hecho las que empiecen tienen que ir por ese camino, creo yo. Por otro lado, también, pues, bueno, te lo digo, pues las razones premonitorias, porque la señorita esta, que es el gran discurso ahí, tan vistosa señorita, que no era tan vistosa, pero bueno, era una buena actriz. Me acuerdo que al salir del ensayo general, que eran bastantes invitados, pues uno me dijo, bueno, es que teníais que haberle puesto una capa más morada, de lo que tenía una capa de azul, medio no sé qué, porque evidentemente es Irene Montero, señora, que no existía en la política en el momento que hicimos la capa. Y claro, otro, dos segundos después me dijo, bueno, evidentemente es Irene Sarrimada, teníais que haberla decidido de mandaranja, con cual, pues bueno, creo que hemos acertado, sin que antes existiera Irene Montero, Irene Sarrimada, el tipo de personaje que hemos hecho, evidentemente, el perfil de implicados, todo el mundo dice que es un señor concreto, pero fue el primer perfil de implicados por uno, por lo menos recién a gran nivel, pero tampoco pensábamos que por él, porque además tampoco fue una mujer que se llama Caribe, ni cara como un chino, ¿no? O sea que, bueno, hemos hecho una especie de arquetipos, para la verdad, ¿no? Y quiero que las razones funcionan muy bien por arquetipos, también, ¿no? Bueno, como, no sé, una obra de actualidad, muy divertida, etcétera, en su momento era la grandía, y muy crítica, porque está la nicota en la realidad, y saber los arquetipos de las calles, el Pacífico, que está cabreadísimo, o sea, por otro, ese tipo de cosas. Creo que ese es el sentido de lo que se da con la fazuela, hoy día sí es que se da con la fazuela. Sí, pero este es curioso, porque cuando lo hemos estado yendo, nos parecía la construcción, ¿verdad?, que era la típica y tópica, vamos a decirlo así, de una a la fazuela, las rimas y todo, si no la hubiéramos, no hubiésemos pensado en la actualidad que tenía, realmente la temática y la forma de construcción literaria era fantástica. Está muy bien esta. Voluntariamente, ahora lo que yo metí a ripio, porque ahora lo que tenía, y las partes habladas son más literarias, mejor entre monillas hechas. ¿y por qué nos has dicho al principio que era un dramón? porque es un dramón porque al final resulta que todo es mentira que todos se reconcilian y es mentira que los presos y los políticos están putras y es mentira que los pobres y jóvenes están jodidos en Italia con una niña y sin tener trabajo no es es una buena bueno, no sé si le queréis hacer aprovechar que lo tenemos aquí que es un disfrute alguna pregunta más yo tenía una la fusión de la ópera y la transformación se podría haber hecho en cualquier momento se ha apuntado antes, se podría haber hecho el año que viene o el siguiente por el final de temporada pero justo se anuncia de una manera muy abrupta el momento en que se va a producir el estreno de una obra que puede que alguien en el medio actual no le encajara ¿cómo podría usted valorar esto? bueno, yo lo he pensado pero lo he descartado por dos razones la primera porque creo que no se atreverían a hacer una censura tan gorda para eso y segundo porque creo que sobrevaloramos a nuestros políticos y creemos que han pensado en todo eso no han pensado en nada y no saben nada de lo que hay ni saben que se iba a hacer la autocolata y nada les ha coincido y me viene muy bien porque no creo que les gustara nada lo que decimos ahí pero que ha sido por casualidad creo no creo que sea tan visto el señor que lo ha lanzado yo coincido yo coincido es puro 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 chilipa les ha venido muy bien pero es puro chilipa exacto, exacto Tomás nos quieres ver el título que se le había puesto a esta conferencia ¿no lo puedes leer el título? el clóset ¿policías y ladrones? sí ¿policías y ladrones? ¿la zarzuela o un género vigente? no, no era un no me acuerdo es que no lo pone ahí está en los carteles bueno pues es que era algo así como en este momento no recuerdo que era algo así como ¿policías y ladrones una zarzuela secuestrada? me parece que era tenía un título así ¿no? bueno, me parece que era así, o sea el título que le habíamos puesto que es un título que además se le pone en el mes de octubre me parece de septiembre y creo que era una zarzuela secuestrada el título que se le había puesto a esta ¿policías y ladrones? o la persecución de una zarzuela contemporánea bueno, eso o la persecución de una zarzuela contemporánea sí y eso se lo habíamos puesto en el mes quiero decir hablando de lo de la que no creo que me parecería mucho pensar yo también coincido con Tomás que hubiera sido tan elaborado el proceso y además la prueba de que no es tan elaborado es que están dando para los políticos y saber qué hacen el secretario de Estado creo que iba hoy o mañana a contestar a los políticos de los partidos en el parlamento y van a hacer un diálogo para ver su voz el secretario de Estado no le ha pedido a la zarzuela nada de gas ni de nada y los demás para el 10% tampoco y ninguno sabe una palabra de esto entonces ellos no saben qué van a discutir ahí pero el mar y los peces se van a insultar mucho probablemente pero no tendrán nada que ver ni con la zarzuela ni la emoción ni con nada porque no saben nada de nada ninguno no están haciendo ya el argumento con la siguiente ya tenemos varios tenemos una que se llama el máster que no veas yo lo que sí que creo es que el tema realmente es magnífico y refleja bueno la realidad del país o sea tristemente pero refleja la realidad del país o sea que sí yo te animo a la del máster ya que estamos en la universidad porque y te vamos yo te asesoro sobre la temática si quieres porque esto está siendo casi un trauma en las universidades bueno si nadie más quiere preguntar no bueno pues de verdad otra vez mil gracias por haber estado con nosotros y habernos permitido escuchar unos palestros de policías y ladrones y yo estoy mentira muy mal grabado con un aparatito pecado no no se han oído no se han oído muy bien se han oído yo cuando los contras pensé que era mucho peor no yo creo que sí que hay ya un compromiso de Ernest Morán y un compromiso histórico con esta persona no podemos volver a repetir lo de la vida breve de Falla que al final no la estrenamos nunca aquí a pesar de que el concurso que había ganado etcétera yo estoy convencida de que esta tazuela no va a quedar pero eso ocurre continuamente ya bueno bien se ha presentado la programación del teatro real que por segundo año contributivo que dice que es la mejor de mi historia no tiene una sola obra española tiene una en el teatro español de cámara pero no es en el teatro real que no recuerde mi historia bueno y quien ha hecho un contra de eso también eso sí nuestro gobierno como ayuda a la persona va a hacer declarar patrimonio inmaterial o así junto con la paella y los pinchitos que es una cosa difícil evidentemente en lugar de darle dinero que es lo que tiene que hacer bueno pues gracias de verdad gracias aplausos aplausos